Siéntete afortunado de ser boliviano y gana los 700.000 bolivianos con Salsas Cris. Si solo supieras que tienes algo que me hace vibrar, tus movimientos a mi me aceleran, cuando estés famoso no puedo parar. No te apoderas en mis sentidos cuando me miras, cuando me tocas yo comienzo a temblar, un beso tuyo es como mi medicina, llévame al cielo a volar. Dame un minuto, perdido, disfruto, se vuelve y me deja gruto, si me das la mente es el puto, si tu eres la jefa me recluto, eres tu cura, caliente que el tiempo transcurre, el ambiente, el jodio al diente, ella y en el oído me susurra, aun si venga tu, no la guarda mas gana, combina con la blusa, meto en mi mente como un intrudor, yo digo que lo haga y no se regula, me manda, yo me llevo a la lava si tu te vas, y quizás me digas que quieres paz, paz, tu te apoderas en mis sentidos cuando me miras, cuando me tocas yo comienzo a temblar, un beso tuyo es como mi medicina, llévame al cielo a volar. Si tu te fueras yo no se lo quedaría, lo que pensamos tenemos que terminar, volvamos a hacer el amor como aquel día, llévame al cielo a volar. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene el borde de la locura. Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa, me tiene el borde de la locura. Sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina, sube la adrenalina que es. Oh por Dios que bueno, un aplauso por favor, vamos a agradecer a la Academia Iron Dance y baila conmigo por esa apertura maravillosa como siempre. Sube la adrenalina y realmente la subimos Carlos, ya lo dijimos al empezar el programa, hoy arrancamos un nuevo desafío para todos nuestros participantes. Tributo a las estrellas de la música. Tributo, y como bien lo decía yo al principio también vamos a tener muchos, pero muchos artistas y por supuesto los que ustedes quieren ver, así que mucha satisfacción en este programa, en este ritmo. Iron Dance y Estudio baila conmigo, un aplauso por favor para ellos, muchas gracias, gran apertura. Todas las piruetas hicieron este escenario, muchísimas gracias. Bien, que te parece si recibimos a las parejas que estarán esta noche en este escenario, haciendo diferentes tributos, ya les voy a estar contando las reglas, porque hay grandes novedades y sobre todo mucha variación en la calificación Laura. Así es, vamos a empezar a recibirlos en el escenario, bienvenidos Mimi Aracaki y Jesúa Cholima. Un aplauso para recibir a Eleonora Cardona y Augusto Beizaga. Hoy también en el escenario Ariel Soto y Jimena Zambrana. Y también Gastón Sosa y Bianca Vilches, un aplauso para todos nuestros artistas que estarán cantando esta noche. No está Gastón y queremos comentarles que bueno, una conexión aérea no llegó, no llegó, pero como lo digo por una conexión aérea, así que esta noche se presentará Bianca Vilches únicamente. Le mandamos un abrazo a Gastón, sabemos que hizo todo lo posible para llegar, pero lastimosamente no se pudo presentar esta noche. Bueno, ¿qué artistas interpretará cada una de las parejas? Quiero contarles, porque esto va a estar buenísimo, infartante e imperdible. Esta noche Miriam Hernández, perdón, Mimi Aracaki. Será Miriam Hernández. Será Miriam Hernández. Así es, también esta noche Jesúa será Juanes. Y por supuesto, Leonora será Alejandra Guzmán, que hasta algún parecido le veo. ¿Qué les parece? Augusto será nada más y nada menos que Marc Anthony. Y Ariel Soto. Juan Gabriel, le va perfecto, eh. Mirá, está vestido igual. Jimena le va a rendir un tributo a la hermosísima Gilda. Gastón, lastimosamente que no está, tenía que hacerle un tributo a Luis Fonsi, pero bueno, no lo tendremos, pero sí Bianca, que interpretará a Belinda esta noche. Ay, me encanta, Carlos. Qué noche que nos espera. Y obviamente también, como ya lo dijimos, este 27 de mayo, este tributo va a ser para todas las mamás que están en casa en una fecha tan especial para todas. Así que, desde este inicio del programa, feliz Día de la Madre para todos. Feliz Día de la Madre. Vamos a arrancar con nuestro jurado. Le vamos a dar un fuerte aplauso al señor David Dionich. David, buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Hoy roquerísima, divina. Mirá la facha que clavó. Ven a Ceballos con bota, con tela de araña. ¡Feliz Día! ¡Feliz Día de la Madre, nenita! Gracias por acompañarnos. La raza está presente, el mensajero de la Ion, Matamba. ¡Hola, Matamba! Sí, señor. Gracias, Matamba. Y, por supuesto, la diva hermosa, divina, en este Día de la Madre. Felicitaciones, amigo. Gracias por acompañarnos. Y yo quiero mostrarles algunas fotografías de nuestro jurado, acompañado de sus mamás. ¡Ay, qué lindo! Porque cada uno, obviamente, esta noche quiere mandarle un mensaje a su mamá, un abrazo gigante. Yo quiero contarles que ella es la mamá de Vero, la mamá de Verónica. Ahí tenemos algunas fotografías de Verónica en el rol de mamá. Le mandamos un beso, entonces, a la mamá de Verónica, la señora Chachi Velasco. Un beso grande. Así que, feliz Día de la Madre. Y, obviamente, también a vos, Verito. Feliz Día de la Madre, porque sabemos que sos una mamá maravillosa. No hay fe de eso. El señor Matamba le va a mandar un saludo a Carmen Rosa Basurgo, la mamá de Matamba. Mirá, qué linda foto esa. Una artista también como Matamba. Total, eh, total. Una gran mujer, una gran madre. Y esta noche le mandamos un beso gigante. Y Matamba, por supuesto, también. Preciosa. Vamos a ir ahora con Nenita Ceballos. La mamá de Nena se llama Berta López, también. Felicidad, Berta. Le mandamos un beso gigante en este su día. Feliz Día de la Madre. Y nosotros felices de que nos haya regalado a tremenda mujer como Nenita Ceballos. Gracias a la señora Berta López. Vamos a ir ahora con David Dionich. La mamá de David Dionich. Se llama Odila Noria de Dionich. Ahí está. Mirá, David, con la mamita. Felicidades. Le mandamos un beso grande en este Día de las Madres, eh. Y muchísimas gracias también por prestarnos a su hijo y que se venga para acá, ¿sí? Sí, felicidades a tu mamá. Y a la mamá de Laurita Lafay, la señora Beatriz y Porre. Ahí la tenemos, eh. A la mami de Laurita. Feliz Día, mami. Mil felicidades. Te amo, mamá. Todo lo que hago te lo debo a ti. Sinceramente creo que no podría ser feliz ni existir sin tu apoyo. Así que muchas gracias, mami. Les va a bajar la mejor mamá y la mejor abuela también. Así que, bueno, todo mi amor para ti. A continuación también vamos a mostrar a la mamá de Carlos Rocabado. Vamos a verla. Mi mamá, Lucía, mi Madrecita Santa, que es la luz de mi vida, la luz de mis ojos, mi guía total. Mirá, ahí estoy yo chiquitito con mamá. Le mando un beso grande a mi mamá, eh. Muchas gracias, mami, por todo el apoyo que me das y por siempre estar a mi lado en todo, eh. Beso grande para ella y también para mi esposa. Un abrazo gigante en este su día de la madre. Mariano de la canal también. También tenemos una foto de la mamá de Mariano. Le mandamos un beso. Mira, ahí está. Son iguales. Son parecidos, eh. Gran fanática de mi mamá. El programa de Argentina lo mira todas las noches, Carlos. Así que le mando un beso. Te quiero mucho y te extraño, mamá. Iguales, eh. Deberías usar los mismos lentes, Mariano, porque son muy parecidos. Bueno. Qué momento tan emotivo, ¿no, Carlos? Conocer a las mamás de los jurados, de todos nosotros. Un programa muy lindo que está dedicado a todas esas mujeres valientes que son, sin duda, Carlos, el pilar fundamental del hogar y la familia. De todos nosotros, de todos nosotros. Oye, y me llama la atención, bueno, todos creo que somos bien sensibles. Yo soy, como siempre digo, escúchame, me quiebro fácilmente. Ahí están las mamás de todos nuestros participantes también que cantarán esta noche. Lo vemos, lo vemos en lindas, lindas fotografías. Ahí está la nenita con Wally. Ahí está Fernando con su mamá. Laura con Nico. Vero con sus tres hijitos. Ahí está también Bianca. Ahí está Luis con su mamá. Ahí vemos a Carolina Soto con su mamá. Esa es Miguel Ali con mamá también. Esa es Daniela Levi con su mamá. Ella es Liliana Otárola con mamá también. Todos nuestros participantes, nosotros quisimos rendirles homenajes a sus mamás en este día tan importante para todos. Ahí la mamá de Augusto. La mamá de Leonora. Ella es la mamá de Ariel Soto. Ahí está la mamá de Jimena Zambrana también. La mamá de Mime Arakaki. La mamá de Jesúa. Ahí los vemos en la playa. Los dos, la mamá de Javier. También vino alguna vez acá. La mamá de Yanel Ortega. Bueno, la mamá de todos. Le mandamos un abrazo gigante. Y a todas las mamás que están viendo este programa. Y a todas las mamás del país. Con todo el amor del mundo. Le mandamos un abrazo gigantesco a todas. Y que pasen un feliz día de las madres. Bueno. Arrancamos. Atención con lo que voy a leer. Estas son las reglas del ritmo tributo. Presten mucha atención al jurado. Presten mucha atención a nuestros participantes. Y ustedes en casa para conocer bien la mecánica de este ritmo. Porque no es nada convencional. Y está muy lejos de todo lo que habíamos visto hasta ahora, Laura. Así es. Atención. En la modalidad del tributo. Cantarán el soñador y su famoso. Pero una canción distinta cada uno. Según el artista al que le rindan tributos. Se presentará uno e inmediatamente después el otro en un enganchado. Punto número dos. Cada participante interpretará su canción solo. Sin el acompañamiento de su famoso o de su soñador. Punto número tres. Acá viene la diferencia. La calificación será individual. Es decir, se calificará de manera independiente al soñador y al famoso. El puntaje final de la pareja será el resultado del promedio de ambas calificaciones. Voy a poner un ejemplo para que todos lo entiendan. Por ejemplo, si el soñador tiene un 7 y el famoso tiene un 9, el resultado será un 16. Y el promedio de esta calificación será el puntaje final. O sea, en este caso, un 8. Eso lo hará de manera interna cada jurado para obviamente poner el resultado final. Y como punto número cuatro tenemos que la duración de las dos canciones unidas no deberá exceder los 3 minutos con 15 segundos. Algo importante que tomar en cuenta. No habrá inmunidad para este ritmo. Por medio, ni por medio del SMS, ni por medio del Facebook. Solo en sentencia y en la eliminación se abren las votaciones. Se juegan del todo por el todo entonces. Quiere decir que aquí el jurado es el que tiene la mayor responsabilidad y ahora una incidencia directa con quienes son los sentenciados. Y bueno, obviamente después ya en la eliminación es el público quien decide. Carlos, pero en ese caso realmente ya viene un gran problema arrancando el ritmo con la ausencia de Gastón Sosa. Porque ¿qué va a pasar? Prácticamente estaríamos contando con la mitad de la calificación para Bianca. Lastimosamente es así. Y lastimosamente también informamos que al no haber la inmunidad a través del Facebook y a través del SMS, sabemos y no es ningún secreto que Gastón es quien tiene la mayor cantidad de fanáticos y el apoyo de todo el país. Pero confiamos en que su soñadora hará una buena presentación y por supuesto de que el público va a seguir apoyando luego de que se sepa el repuntado final. Así que atentos con este ritmo porque va a dar mucho, pero mucho que hablar. Antes de comenzar, me voy a saludar al hombre de las bombas, señor Mariano de la Cala. Buenas noches, bienvenido. ¡Qué bombas hay hoy! Hola chicos, buenas noches. Hola Carlos, hola Laura, hola Bolivia. Feliz Día de la Madre para todas, son hermosas. Carlos, ¿te cuento que hoy no traje bombas? No, no traje bombas porque quería aprovechar el momento para hacer una aclaración. Porque ¿te acordás el otro día que te comenté que Gastón Sosa, Ariel Soto, Cristian de Río habían estado en una situación que yo comenté que... ¿te acuerdas, no Carlos? Sí, sí, me acuerdo, lo del hotel, lo que comentaste, sí. Lo del hotel y todo eso. Bueno, así como siempre tengo la cara para venir y aclarar y contar las cosas que pasan, también tengo la cara para venir y aclarar algún momento cuando sucedió algo que por ahí no era lo que había pasado. me dieron la información que no era la adecuada, entonces yo conté y dije cosas que por ahí no eran tan así y quería aclararlo, ¿no es cierto? Porque los hombres tienen familia, estuve toda la tarde charlando con ellos, son gente que yo aprecio un montón y me alegro de que esté todo bien ahora y que yo lo pueda aclarar. Bien, en todo caso te agradecemos, eso, esa aclaración es muy loable lo que dice, así como digo cosas de frente, también cuando se cometa algún error o algo que no era lo indicado también se lo aclara. Bien, vamos a comenzar, gracias Mariano, vamos a comenzar con la primera nota, el ensayo general del ritmo tributo. Un ritmo que dará de qué hablar llega al cantando por un sueño con el tributo. Las parejas tendrán la misión de alternar dos estilos mostrando su versatilidad. Me parece interesante este desafío de los tributos y que canten separados porque la gente va a poder ver, va a poder apreciar la calidad vocal de uno de ellos, ¿no? Cada uno se va a topar con desafíos en lo vocal que los van a tener que saber librar y el jurado va a poder calificar por primera vez individualmente el desempeño de ambos participantes. La Academia Paseña se prepara con todo para este ritmo, intentando sacar la mayor puntuación. Y contento porque nos ha tratado de una canción fuerte, una canción que creo que puede darle mucha energía, mucha puesta en escena y ojalá la gente la disfrute. Vamos a ponerle la mejor actitud, todas las ganas y todo el esfuerzo para que salga bien. Nada, pues a veces es así en el concurso, ¿no? Te tocan temas que mucho no van para ti, pero igual hay que ponerle las ganas. Así mismo, los participantes de la Academia Paseña esperan con ansias este ritmo para estar entre los mejores. Estar en el mismo escenario, por más que el cante solo y yo sola, siempre vamos a hacer un equipo, una sola. Es una canción muy bonita, muy fácil, a mi parecer, pero no, estoy preparándome para hacer un buen bonito show. Por su parte, los participantes cochabambinos doblaron sus ensayos con el único objetivo de no quedarse atrás. Me río un poquito porque, gracias a Dios, me volvió a tocar una ranchera. Muy contenta, es una canción que para mí me resulta muy cómoda, así que vamos a meter al 100% lo que es Silvana. No cabe duda que la competencia se pone cada vez más complicada y solo los más fuertes lograrán permanecer. Comienza a soñar, comienza a mover el cuerpo, porque muy pronto llega la tercera temporada de Bailando por un Sueño. Prepárate para el casting 2016. Prepárense porque pronto se va a anunciar la fecha y el lugar en cada una de las ciudades donde se va a llevar a cabo el gran casting para la tercera temporada del Bailando por un Sueño que se viene realmente con todo. Muchos nombres de famosos se están barajando. Recuerden, serán 25 famosos, 25 parejas que estarán en esta tercera temporada tan esperada porque realmente va a ser un show imperdible. Voy a ir con Laura Lafayda y un consejito junto a la mejor telefónica del país. Laura, adelante. Cuando llegó el momento de hablar de Viva, la mejor telefónica de todo el país. Viva te trae una experiencia increíble y está al alcance de tu mano. Entra ya desde tu celular a lte.viva.com.bo y déjate asombrar. Viva en modo 4G LTE. Viva, estás vivo, Carlos. Continuamos. Adelante. Muchas gracias, Laura. Quiero un fuerte aplauso, por favor, para Mimi Aracaki y Jesúa Cholima. Mimi, ahora sí aprovecho para decirte feliz Día de la Madre. Muchísimas gracias a vos por acompañarnos esta noche. Jesúa, ¿cómo estás? ¿Todo bien, hijo? Bueno. Carlitos, permítame, por favor. Con todo gusto. Tengo a mi mamita que está mirándome. Mamá, eres uno de los mejores regalos de la vida para mí. Mamá, para mí es un privilegio que estés mirándome en este momento. Yo te amo con todo mi corazón. Gracias por ser la mujer ejemplar, por esa herencia, ese legado espiritual maravilloso que tú me diste. Jesúa. Mami, quiero decirte que sos la mejor madre del mundo. Y solamente le pido a Dios que Él te bendiga y te guarde. Gracias por todo lo que siempre me aconsejás. A veces sé que yo digo, ya, ya sé, ya sé, pero muchas gracias por todo. Siempre voy a estar eternamente agradecido por todo lo que has hecho por mí. Les mandamos de verdad un abrazo gigante, ¿eh? Mimi serás Miriam Hernández esta noche. ¿Cómo estás para eso? ¿Te gusta esa artista? Sí, 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 todo mi respeto para ella, ha marcado época. Trataré en más, creo que es más un tributo, no es tanto ser ella, ¿no? Es yo cantándole a ella, o sea, cantando sus canciones, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Jesús de Cholima, el tributo que te toca es a Juanes. Juanes, me gusta mucho la música de Juanes. He escuchado hartísimo y lo hemos cantado harto en el colegio. Entonces, súper emocionado de poder cantar este tema y, a ver, esperemos hacerlo de la forma correcta. No hay inmunidad, no hay voto de Facebook ni tampoco de SMS. Así que, bueno, ahora dependen totalmente de su capacidad. Les deseo muchísima suerte. Por favor, pónganse en sus posiciones y yo me voy a ir a presentarlos. Comienza Miriam Hernández, o sea, Mimi Aracati. Y luego, enganchado, va el tributo que hará Jesús de Cholima a Juanes. Por eso, pregunto, Mimi, ¿estás lista? Sí. Muy bien, comenzamos entonces. ¿Cuándo digo? Tres, dos, uno. Cantando por un sueño. El hombre que yo amo tiene algo de mí. La sonrisa ancha tiene la mirada, tiene la palabra de mil hombres con dos. Y es mi loco amante, sabe inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, sabe que lo amo, yo lo quiero loco. Pero loco mío. No, 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 no. Que mis ojos se despierten cuando luce tu mirada Y yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate en mi cielo Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que en tu voz este corazón todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que en tu voz este corazón todos los días a Dios le pido A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que en tu voz este corazón todos los días a Dios Fuerte el aplauso para Mimi Aracaki y Jesúa Cholima Nos vamos a la línea de jueces para escuchar a nuestros jurados Para este ritmo el voto secreto es de Verónica Larrie Vamos a comenzar con ella precisamente, Verito adelante por favor Mimi, Jesúa, buenas noches, bienvenidos, muchas felicidades Mimi En este día tan especial A todas las madres en realidad, a todas las mujeres Esa madre boliviana, guerrera incansable, luchadora Un beso grande y muchísimas bendiciones en especial a mi mamita Te amo mami y a mi hermana también Mimi, Jesúa, ahora sí Mimi, Miriam Hernández, creo que te quedó, te quedó bien Te vi con mucha fuerza, te vi muy segura, te vi cómoda Con lo que estabas haciendo Sin embargo Jesúa, creo que no sé si es por la canción O porque Mimi no estaba ahí Me faltó un poquito más en vos Te noté un poco incómodo Un poquito incómodo Creo que la canción era muy acelerada O estaba, no sé ¿Qué te pasaba? ¿Qué tenía? No quiero justificar mis falencias, no Pero ha sido un correteo tremendo Así ponerme las botas y todas las cositas Sí, me di cuenta que te cambiaste los zapatos Entonces entré como un poco agitado, no Pero no justifico para nada Sí, te noté incómodo Te noté, te faltó fuerza Eso fue lo que noté De todos modos Ha sido una bonita puesta en escena Los bailes, el acompañamiento del cuerpo El promedio entonces de ambas parejas De ambas personas Yo tengo voto secreto El voto secreto es de Verónica en este ritmo Vamos a continuar, gracias Verito Vamos a continuar con Matamba Matamba, adelante Bueno, muy buena noche familia en casa Y familia que está aquí presente Quiero bendecir de todo corazón Al ejemplo más hermoso de mujer que yo tengo Desde que tengo uso de razón y conocimiento Y memoria que es mi madre negra Gracias por haberte animado A darme luz Y no haberte acobardado Gracias por ser una madre Gracias por estar siempre ahí con este negro Por dejar que se me enrede el pelo Y solo darme besos Porque me llene de dibujitos Y solo darme besos Por enseñarme a parar en un escenario Cuando el mejor ejemplo que he visto De una mujer en un escenario parada Y cantando sos vos Y siempre va a ser así Te amo Intergalácticamente No tengo palabras A las madres de mis hijos Andrea Jadive Orgullo y gratitud solamente de parte de este negro Mimi A vos Te amo mucho Has sido una madre también Este ¿Qué puedo decir? Tu presentación Sos tremenda Mimi Sos tremenda Una linda presentación Bien cantado Tuviste más libertad De poder mostrar Lo que sabes Lo que haces Que haces muy bien en el escenario Sos una tremenda artista No tengo palabras Porque las conoces Pero este Esta presentación es de dos Aquí Jesúa Mi hermano Como vos decís Fue corrido Fue complicado por ahí Y al promediar Ahí es donde se me complica Si tengo que calificar solo a Mimi No entiendes Pero por este lado Se me complicó Se me complicó El promedio De los dos No es malo El voto entonces De Matamba Para esta pareja Pero pudo haber sido Pudo haber sido mejor Es un Ocho Muy bien Seguimos con Nena Ceballos Nenita Adelante por favor Buenas noches A todo Bolivia Al público presente Buenas noches Mimi Jesúa Permítame primero Que nada Saludar a mi viejita Linda Madre querida Te amo con todo mi corazón Feliz día de las madres Por ende a mis hijas Que son mamás también Para Paola Pamelita A mis nueras Que me han dado nietos lindos También Un saludo grande Y a todas las madres bolivianas Presentes hoy día Un aplauso fuerte Para todas ustedes Mamitas lindas Que Dios las bendiga A todas Y cada una de ustedes Mimi querida Muchísimas felicidades En el día de la madre También Mimi Cantaste uno de mis temas Favoritos De Miran Hernández El hombre que yo amo Y no vale reír Porque antes de que me digan nada Sé lo que lo están pensando Pero No Realmente Un tema maravilloso El hombre que yo amo Le pusiste tu sello Siempre tiene tu sello Las canciones que tú interpretas Muy lindo Muy linda tu participación Y Jesúa Si yo también te sentí Que faltó Fuerza Te faltó Un poquito La respiración Te quedaste en el tema Estaba muy rápido No sé Pero más no estaba Estaba bien cantado Estaba muy bien Uf Hasta Hasta cohetes tenemos Para vos Viste Todo 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 Estaba bien Pero faltó esa energía Esa fuerza Que tú siempre pones Cuando cantas Así que para la próxima Ya sabes Tienes que ponerle Toda tu garra Para hacer Porque esto es de los dos Bueno Mi promedio El promedio Para ustedes También Me sale un 8 Tengo que ponerle Si tiene que mostrarlo Nena Por favor Si por favor Mil disculpas La emoción del golpe No sé que fue por ahí El voto de nena No sean malos No se rían Es un 8 Muy bien Perfecto Cerramos esto Con David Dionis David Muy buenas noches Bolivia Buenas noches público presente Bueno felicidad a todas las mamis Yo siempre digo que el mundo No sería igual Sin las mujeres De verdad Hacen que este mundo Tenga Un aplomo enorme En mi país Ya fue el 15 Igual mamita Querida Felicidades Al igual que mis compañeras A Verónica A nenita Y a todas las mamis Felicidades En este gran día Donde se celebra Al igual que también Mimi Muchas felicidades A ver A lo nuestro Mimi Increíble Increíble Una vocalización Enorme La tuya La verdad que Impresionado No he tenido la oportunidad De escucharte sola Nada No tengo más nada Que decir De tu parte Mi querido Jesúa Creo que Sabes que Creo que te jugó En contra Querer hacer tantas cosas Estabas muy preocupado Al comienzo Ya con el micrófono La guitarra El pedestal Sacar el pedestal La otra parte El pedestal O sea Te complicaste En esa parte Ya venías acelerado Y venías agitado Eso te hizo Descolocar la garganta Los agudos No los lograste A veces Dejarlo pasar Porque vos nomás Sabés Solo vos sabés Lo que querías hacer Nosotros no El público no Entonces a veces Es mejor dejarlo pasar Y continuar con el canto Ok Mi promedio es El voto de David Es un 7 Gracias David Y nosotros despedimos A esta pareja Con un aplauso Muchísimas gracias Mimi Gracias Jesúa 23 puntos Sin el voto secreto Vamos a continuar Y nos vamos con este consejo Junto a Éxica Y Laura Lasmay Y Laura Gracias Carlos Llegó el día de la madre Y Éxica Nos invita a celebrar La valentía Y fuerza De estas mujeres Que nos inspiran A lograrlo todo Estas mujeres A las que tenemos La dicha De llamar mamá Por eso Éxica Nos trae unos sets De productos Para demostrarle Todo nuestro amor Este día de la madre Celébralo con Éxica Solicite una consultora Llamando al 901-1056-78 Desde Santa Cruz Al 301-1056-78 Hola gente linda Del YouTube Te recordamos Que las segundas partes Siempre las dejamos En la descripción De los videos Te voy a guiar Para que lo hagas Correctamente Por ejemplo Tú estás viendo La primera parte De Bigote en YouTube Como ves Solo está la primera parte En el canal de YouTube Debes apretar la pestaña Para abrir la descripción Haces clic aquí Para ver la segunda parte Y de ahí Te va a llevar A la publicación Con la segunda parte En cochabandito.com Y otra observación Es cuando no pueden ver Los videos Tienes que hacer clic En el botón de play O sea Esta es la segunda parte Vas a hacer clic En el botón de play Como ves Te deja apreciarlo Correctamente No hagas clic En las letras Ya que el YouTube Muchas veces No deja ver los videos Desde el celular Pero si desde nuestro sitio Ya que es como Si lo estuvieras viendo Desde tu computadora Si un video Se queda sin audio Eso es porque Tenía muchos temas O un tema Con copyright Y YouTube Le quita el audio Y por esta razón Lo bloquean Nosotros haremos lo posible Por subirlo a otro servidor Si un video Te gustó Y quieres compartirlo Puedes hacerlo Dando clic En los iconos De las redes sociales Que están aquí En la red social De tu preferencia En Cochabandido Puedes ver otros programas Haciendo clic En este menú No solo compartimos Programas de tele También tenemos Otros contenidos interesantes Como por ejemplo Como comprar por internet Desde páginas Como Aliexpress Ebay O similares Y todo con una tarjeta De débito ¿Quieres buscar otros contenidos? Puedes hacerlo Desde el buscador del blog Escribe lo que te interesa Y te va a aparecer Contenido relacionado La mejor forma de agradecer Es compartir la página En tus redes sociales Eso nos inspira A seguir publicando Muchísimas gracias Por visitar Cochabandido.com Un saludo A todos los fans De la tele boliviana Y a los que les gusta El trabajo de Cochabandido Eso sería de momento Y sigue disfrutando De tu programa favorito Déjame que te cuente Todo lo que no quisiste escuchar Cris los mejores del país ¿Saben por qué? Porque este trío ganador Al igual que muchos bolivianos Creyeron en algo más grande Que la suerte Como María de las Nieves Que ganó los 700 mil bolivianos Que regala el trío De Salsas Cris Ahora te toca ganar a ti Así es Ahora te toca ganar a ti Los 700 mil bolivianos Del mejor trío de salsas El trío de Salsas Cris Conseguí tu trío de Salsas Recortá el cupón Que viene en la parte de atrás Pone todos tus datos personales Y deposítalo en las ámporas autorizadas Que están en todo el país Y obviamente Vas a poder ganarte Los 700 mil bolivianos No te olvides que esta actividad Es controlada y fiscalizada Por la autoridad de juego AJ Y gracias al trío de Salsas Cris Les voy a presentar La siguiente nota Se trata de Augusto Beizaga Recuerden el soñador De Eleonora Cardona En reiteradas ocasiones Habló Del problema que tiene Con el sobrepeso Y lo difícil que se le hace Vivir de esta manera Por eso fue que Eleonora Llevó a Augusto A clases de zumba Y adivinen que Augusto Va bajando 10 kilos ya Hasta el momento Vean esta nota Por favor Adelante Recordemos que Augusto Beizaga Es uno de los participantes Dentro de la competencia Más acomplejado Por su apariencia Tal vez no soy El tipo de artista Simpático Lindo Tampoco tengo El mejor cuerpo Soy una persona Gorda Hoy por hoy Subo a un micro Y tal vez mucha gente Dice Es el tipo de la tele No como antes Cuando yo subía un micro A este gordo Y ya Estas situaciones Han hecho que la famosa Ayude a Augusto Y fue así Que tomó la decisión De llevarlo a clases De zumba Les cuento que Una de las debilidades Que ambos tenemos No solamente a Augusto Y a los dos Nos perjudica En los momentos Que tenemos ritmos Donde nos tocó Un reggaetón Te acuerdas Que nos faltó La ira a los dos Es primera vez Que paso este tipo De cursos Yo le agradezco mucho Eleonora No solamente Es en este aspecto Tanto en el aspecto Físico Moral El aspecto musical Ella siempre está Ayudándome De la misma manera Y por su predisposición Fue nombrado Como imagen De la fundación Funcitro Es un gran Inliciente Que me están dando Acá Esta gran fundación Creo que No tenía muchos Conceptos claros A lo largo de mi vida Más que todo Con el tema De la alimentación Precisamente Eso es lo que Se está trabajando En este momento Y estamos Con todas las ganas Y predispuestos De poder bajar De peso Y más que nada De llevar una vida mejor Algo saludable Decirle que esto es absolutamente Él va a pesar Lo que tiene que pesar Que son sus 80 kilos Porque además Augusto es muy lindo Son muy lindos Sin duda El soñador Pondrá el 100% De sus capacidades Para ponerse en forma Comienza a soñar Comienza a mover el cuerpo Porque muy pronto Llega la tercera temporada De Bailando por un sueño Prepárate para el casting 2016 Bueno Quiero agradecer A los cedros Y decirles que En este mes de mayo No dejen de llevar a mamá A este gran hotel Los cedros Para disfrutar Junto a ella De las instalaciones Y por supuesto La mejor atención De un hotel De cinco estrellas Para mayor información Pueden comunicarse Al 350 37 16 O ir a la oficina comercial Que queda en el segundo anillo Avenida El Trompillo Número 556 O también al whatsapp 750 06002 Gracias a los cedros Y quiero un fuerte aplauso Para recibir ahora si A Eleonora Y a Augusto Por favor Un aplauso Eleonora Cardona Que está muy sexy Hoy día De que te vine La anterior vez Fuiste cruela de vil Hoy que sos La viuda negra No soy úrsula De sirenita Que sos Úrsula de la sirenita Úrsula de la sirenita Tremendo Ese escote Eleonora Bien ajustado Todo el corset Todo A ver Suelte el vestido Y présteme la mano Que yo le voy a hacer Dar una vuelta Claro Tiene que Es propicio Oh por Dios santo Eleonora Cardona ¡Oh no! ¡Se vino Kalinga! Eleonora se anima A todo acá ¿Eh? ¡Se vino Kalinga! ¿Qué pasa David? ¿Qué dicen? No le pregunto Si no le falta Al aire La veo como Muy apretada Muy apretada No estaba viciada ¿Qué dice Matamba? ¡Se vino Kalinga! No es Kalinga Eso ¡Se vino Kalinga! Todo el público Pide una pasarela De Eleonora Eleonora por favor Váyase hasta el principio Por favor El escenario Augusto Démosle el espacio Que necesita Esta hermosa mujer Para adornar Esta pantalla Con ustedes Eleonora Cardona ¿Qué hace? Se le ve su calzón ¿Qué hace el micrófono ahí Eleonora? A ver Verónica ¿Qué dice? Que se le ve su calzón ¿Qué hace ese micrófono ahí? Le digo nada más Es que no me gusta Que se vea mi chancaca ¿Qué? Su chancaca Ay Dios ¿Cancaca dijiste? Su chancaca Es que es dulce No Basta por favor Basta ¡Qué chancaca! Es el día de la madre La vida cantemos che ¿Puedo felicitar a mi mamá? ¿Vos que vas a felicitar a mi mamá? Después de esto Después de esto Ey Eleonora Y lo peor es que Yo no sé qué hacer En estos momentos ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Mando una pausa? ¿Qué? ¿Qué hago? No sé Voy con Mariano ¿Qué hago? ¿Mando a alguien? Está bien Me parece divina Eleonora Me encanta que muestre Porque tiene para mostrar Aunque también para mí Se viene un poquito provocativa Porque ese cuerpo pide ¿Es así o no? ¿Qué sabes vos che? Te escuché en los pasillos Estás como locos Ay yo la que ver Bueno ¿Puedo felicitar a mi mamá? Uh Sí Dale Má querida Má querida Rápido Rápido Mamita querida Te amo Gracias porque Ella es doblemente mamá Es la que La que me ayuda Cuando viajo Cuando estoy en mis actuaciones Es la que cuida a mi hijo Entonces Doblemente la adoro Muchas gracias por ser madre También de mi hijo Y te amo Bendición No parece a mi mamá No lo que pasa es que fue muy fuerte Lo de la chancaca Porque ahora todo el mundo No todo el mundo quedó con lo de la chancaca Mirá la nena Ceballos Está atentadito Mirá la nena Ceballos Por favor mostrále a la nena Ceballos Por favor mostrále a la nena Ceballos Que no deja de repetir la palabra chancaca Va diciendo como 42 veces Chancaca, chancaca Ah es la chancaca Yo no sé que es eso Chancaca para todo Es la dulce Es la chancaca Lo dulce Esos dulcecitos que venden en la calle Es siempre la señora vendiendo Encima del melado El melado de caña El melado de caña Que es dulce Es dulce Creo que no hay que explicar No hay que decir nada Es dulce Me hacen bullying Me hacen bullying en este programa No Basta Porque me hacen bullying Suena mal Ya Ya continuado Por favor chico Ya basta Si no yo no voy a poder seguir Porque se me Se me Ya ¿Puede ser? Carlos Le voy a dar dos números Carlos yo nunca probé la chancaca ¿Es rica? No creo que no Ni jamás vas a probar Tampoco Pero a ver rica Tampoco Que la llegan Es que no sé que es Bueno Después te vamos a explicar Quiero dar dos números Quiero dar dos números Mariano Ciento ¿Qué tipo de chancas? Ayúdenme Háganme el favor y ayúdenme Basta Vamos a enganchar jugados Bueno Quiero darles dos números Ciento sesenta y siete Y ciento cincuenta y seis Antes Augusto pesaba Ciento sesenta y siete kilos Y ahora está con ciento cincuenta y seis Me parece que este hombre Necesita un aplauso De verdad Qué gran esfuerzo Y esperamos que te mantengas Con la voluntad Inquebrantable Para lograr tu objetivo Augusto por favor Salude a su mamá Sí es una fecha Bastante especial No me quiero poner triste Porque sé que no es grato También para ella Quiero felicitar a mi madre Que está en los cielos Que me cuida diario a diario Creo que el fundamento Para poder estar acá Creo que es ella Y agradezco De estar acá Y llegar hasta esta instancia Y seguramente Voy a llegar más lejos Augusto ya nos había comentado Y en algún momento del programa También se quebró Recordando a mamá La mamá de Augusto Falleció hace un año y medio Tres Tres años Hace tres años Y es obviamente El motor del corazón De Augusto Por eso Nos alegra muchísimo Tenerte acá en este escenario Y le agradecemos también a ella Que nos está viendo ahora mismo Bueno Esta noche Augusto Va a hacerle un tributo A Marc Anthony Y Eleonora Cardona Hará el tributo A Alejandra Guzmán Así que nada chicos Recuerden que no hay inmunidad El público no los podrá apoyar A no ser que lleguen A una instancia de sentencia Va a empezar este tributo Augusto Beisag Así que les pido por favor Que se pongan en sus posiciones Arrancaremos entonces Con Marc Anthony En esta ocasión Por eso Le pregunto Augusto Beisaga ¿Está usted listo? Espera un momento ¿Si? Parece que le falta algo ¿Si? ¿Está listo? Perfecto Me parece que hay algo Más que necesita Augusto Ahí va Ahora le pasan el pedestal Estas son situaciones propias De un programa en vivo Cuando nosotros estamos Preparando todo Para esta presentación Y para que obviamente Tengan todos los elementos Con los que ellos ensayaron Y que salga perfecto Ahora si Augusto Te pregunto ¿Ya estás listo? ¿En serio? Listo Perfecto Te deseo mucha suerte Comenzamos cuando digo 3 2 1 Cantando por un sueño Yo solo quiero darte amor Solo quiero estar junto a ti Para poder recuperar Todo ese tiempo que perdí Porque sé que te perdí Traidora Tú si andas de abusadora La gente anda comentando Que de mí tú no te enamoras Traidora Tú si andas de abusadora La gente anda comentando Que de mí tú no te enamoras Ay no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y a ti se sigo esperando yo Ay no me dejes tan solo Porque me da miedo y lloro Que de ti me gusta todo Y aquí te sigo esperando yo Quise olvidarte Con ella Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió Y hasta me cuesta respirar Su mismo aire Los mechones de tu pelo Un negro crespo Tus cadeiras afinadas y escurridas Esa barba que rasgaba Como lija Y tu sonrisa retorcida Soy lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con todo No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No desfilan los poros Del cuerpo Ambrosía Salpicada Desde que yo Quise olvidarte Con él Fuerte el aplauso para Eleonora Cardona Y Augusto Beisaga En esta noche de tributo Vamos a escuchar la devolución de nuestro jurado Por eso ya estamos en la línea de jueces Y comenzamos con el señor David Dionich David, adelante Buenas noches chicos Muchas felicidades Eleonora En este día tan lindo A ver, Augusto, querido Felicidades por el gran logro Los pasos Los caminos largos Y las distancias largas Se dan de a pasitos Felicidades Aunque vos no creas Yo era bastante gordo también Bastante Luego se hace fácil Y es divertido Bueno, Augusto, querido Problemas de tiempo Afinación Pero me gustó tu osadía Pero te olvidaste un poco del canto No fue una buena noche para vos Penosamente desafinado En varias partes Este no se ve mal ahí En cambio Eleonora Buena dicción Buena vocalización Muy afinada Bien la interpretación O sea, muy buen trabajo Mi promedio para ambos Es el voto de David Es un 8 Es una buena calificación Esperemos que les alcance Y vamos a ver que sucede ahora Con Nena Ceballos Buenas noches Querida Eleonora Buenas noches Augusto Antes que nada Quiero acordarme De agradecer Por favor Quiero agradecer Mi carterita Este es un regalo Pero no Esto me ha regalado Boutiqueya Así que agradecemos Es día de la madre Es día de la madre A Vero y a mí Nos han regalado A Vero No, no, no Yo quiero para mi madre Yo quiero para mi madre Que te regalen los chicos Por favor Que te regalen billutería Muchísimas gracias Gracias a ella Capaz Qué hermoso Nos mandaron regalitos Nos mandaron regalos hoy día Así que muchísimas gracias Bueno Querido Augustito Quiero Yo también Voy a tener que Esta vez Con el dolor de mi corazón Decir que sí Te saliste del tiempo Estabas No sé Si la canción Te olvidaste ese ratito Muy nervioso Te veía yo nervioso En seguro Y es una canción Bonita Rara De las demás Anthony Es el tipo Yo también Mucho no la había escuchado Pero es una bonita canción No estuvo pésima Pero sí Tuviste muchos errores Mientras que Leonora Pues qué decirte a ti Mujer Cantas hermoso Felicidades por el día de la madre Quiero felicitarte A ti A tu mamita Hacer llegar un saludo grande También Y bueno El promedio para los dos De esta presentación De esta noche Para esta pareja Es un 7 Muchas gracias Nenita Continuamos con Matamba Adelante Ok Leonora Augusto Bienvenido a ser escenario Leonora Feliz día de la madre Campeona mundial Hay que saberlo hacer Bueno Este A ver Sabes qué Querido Augusto Tengo una duda De verdad Porque por momentos Pensé que era Que te había salido Bastante de tiempo Bastante de tiempo Y después Presté más atención A la pista Pero la pista Viene complicada ya Porque después Que llegaban los platos Los platos Si caían en tiempo Sin embargo Los vientos Estaban desfasados Esto quiero saber Y te quiero preguntar A vos Que sos su coach Este Leonora Si la pista Es así Si efectivamente La pista Entonces no estoy equivocado Es así Está Es como Es un nuevo ritmo Que es Tú conoces Pero la pista Está desfasada Exacto Lo sospeché Pero bueno Es lo que Se puede hacer Se aceleró un poquito También Si, si Para que se pueda tener más Se nota así Porque los platos Los platos Si caían a tiempo Entonces no puedo Tirarle Ese problema a gusto Que bueno Que me lo recalcas O que me lo aclaras Ya pues Oye ¿Quién está grito? Dale Matamba Este Bueno Tu canto Una belleza El de Eleonora El voto de Matamba Es un 8 El promedio Muy bien Muchas gracias Matamba Y cerramos Con Verónica Larri Verito Eleonora Augusto Buenas noches Felicidades Eleonora Muchas bendiciones Indudablemente Tu crecimiento Este